3.63. Abril 23.1900. La resignación es aceite que unge. Esta mañana, encontrándome fuera de mí misma, veía a mi dulce Jesús que sufría mucho y le he pedido que me diera parte de sus penas. Y él me ha dicho, también tú sufres. Mejor yo me pongo en tu lugar y tú me haces el oficio de enfermera. 4.30. Entonces parecía que Jesús se metía en mi cama y yo, a su lado, comenzaba a examinarle la cabeza y una a una le he quitado las espinas que estaban clavadas. 5.30. Después he seguido con su cuerpo y he recorrido todas sus llagas. 6.30. Les secaba la sangre, las besaba, pero no tenía con qué ungirlas para mitigar el dolor. 7.30. Entonces vi que de mí salía un aceite y yo lo tomaba y ungía las llagas de Jesús, pero con cierto temor, porque no comprendía qué cosa significaba aquel aceite que salía de mí. 8.30. Pero Jesús bendito me ha hecho entender que la resignación al querer divino es aceite, que mientras unge y mitiga nuestras penas, al mismo tiempo es aceite que unge y mitiga el dolor de las llagas de Jesús. 9.30. Entonces, después de haber estado por un buen tiempo haciendo este oficio a mi amado Jesús, ha desaparecido y yo he regresado en mí misma. 9.30. La Eucaristía y el sufrimiento Esta mañana, habiendo recibido la comunión, me parecía que el confesor ponía la intención de hacerme sufrir la crucifixión, y al instante he visto al ángel custodio que me extendía sobre la cruz para hacérmela sufrir. 10.30. Después de esto, he visto a mi dulce Jesús, que me compadecía toda, y me ha dicho, 11.30. Tu refrigerio soy yo, mi refrigerio es tu sufrir. 12.30. Y mostraba un contento indecible por mi sufrir y por el confesor, porque con la obediencia que me había dado de sufrir, 13.30. Le había procurado aquel alivio, después ha agregado, 13.30. Como el sacramento de la Eucaristía es fruto de la cruz, 14.30. Por eso me siento más dispuesto a concederte el sufrir cuando recibes mi cuerpo, 14.30. Porque viéndote sufrir, me parece que no místicamente, sino realmente, continúo en ti mi pasión, 15.30. En provecho de las almas. Y esto es para mí un gran alivio, porque recojo el verdadero fruto de mi cruz y de la Eucaristía. 15.30. Después de esto, ha dicho, hasta ahora has sido la obediencia quien te ha hecho sufrir. 16.30. ¿Quieres tú que me diviertas yo un poco con renovarte de nuevo la crucifixión con mis propias manos? 17.30. Y yo, si bien me sentía muy sufriente y aún frescos los dolores de la cruz participados, 17.30. He dicho, Señor, estoy en tus manos, haz de mí lo que quieras. 18.30. Y entonces, Jesús, todo contento, ha comenzado a clavarme de nuevo los clavos en las manos y en los pies. 19.30. Sentía tal intensidad de dolor que yo misma no sé cómo he quedado viva. 19.30. Sin embargo, estaba contenta, porque contentaba a Jesús. 20.30. Después de que remachó los clavos, poniéndose junto a mí, empezó a decir, 20.30. ¡Cómo eres, bella! Pero ¿cuánto más crece tu belleza con tu sufrir? 21.30. ¡Oh, cómo me eres amada! Mis ojos quedan heridos al verte. 21.30. Porque descubren en ti mi misma imagen. 22.30. Y decía tantas otras cosas que sería inútil decirlas. Primero, porque soy mala. 22.30. Y segundo, porque no viéndome como el Señor me dice, siento una confusión y una vergüenza al decir estas cosas. 22.30. Por eso espero que el Señor me haga verdaderamente buena y bella. Y entonces, disminuyendo mi vergüenza, podré describirlas. Por eso pongo punto. 3.65. Abril 25. 1900. La pureza en el obrar es luz. 24.00. Encontrándome fuera de mí misma y no encontrando a mi dulce Jesús, tuve que girar mucho para ir en busca de Él. Al final, lo he encontrado en brazos de la reina mamá, tomando la leche de su pecho. 25.00. Y por cuanto yo le decía y hacía, parecía que no me prestaba atención. Más bien, ni siquiera me miraba. 26.00. ¿Quién puede decir la pena de mi pobre corazón al ver que Jesús no me hacía caso? 27.00. Después de haber dado rienda suelta a las lágrimas, teniendo compasión de mí, 27.00. Ha venido entre mis brazos y ha derramado en mi boca un poco de esa leche que había chupado de la mamá reina. 28.00. Después de esto, he mirado su pecho y tenía una pequeña perla tan resplandeciente que investía de luz la humanidad santísima de nuestro Señor. 29.00. Entonces, queriendo saber el significado, le he preguntado a Jesús qué cosa era esa perla que, mientras parecía tan pequeña, expandía tanta luz. 29.00. Y Jesús, es la pureza de tu sufrir. 30.00. Porque aunque es pequeño, pero como sufres sólo por amor mío, y estarías dispuesta a sufrir más si yo te lo concediera, esta es la causa de tanta luz. 30.00. Hija mía, la pureza en el obrar es tan grande que quien obra con el único fin de agradarme a mí solo no hace otra cosa que mandar luz en todo su obrar. 31.00. Quien no obra rectamente aún el bien no hace otra cosa que esparcir tinieblas. 31.00. Entonces, he visto en el pecho de nuestro Señor, y tenía un espejo tersísimo, y parecía que quien caminaba rectamente quedaba todo absorbido en ese espejo. 31.00. Quien no quedaba fuera, sin que pudieran recibir ninguna marca de la imagen del bendito Jesús. 32.00. ¡Ah, Señor, tenme toda absorbida en este espejo divino, a fin de que ninguna otra sombra de intención tenga yo en mi obrar! 32.00. 366. Mayo 1. 1900. Frutos de la Cruz. 32.00. Habiendo recibido la comunión, mi dulce Jesús se ha hecho ver toda afabilidad, y como parecía que el confesor ponía la intención de la crucifixión, mi naturaleza sentía casi repugnancia de someterse, entonces mi dulce Jesús, para animarme, me ha dicho... 33.00. Hija mía, si la Eucaristía es garantía de la futura gloria, la cruz es desembolso para comprarla. 34.00. Si la Eucaristía es semilla que impide la corrupción, y es como esas hierbas aromáticas con las que ungiéndose los cadáveres no se corrompen, 35.00. Y dona la inmortalidad al alma y al cuerpo, la cruz la embellece, y es tan potente que si hay deudas contraídas, ella se hace fiadora, y con mayor seguridad hace que se le restituya la escritura de la deuda contraída. 35.00. Y después de que ha satisfecho todo adeudo, con ello forma al alma el trono más deslumbrante en la futura gloria. 36.00. ¡Ah, sí! La cruz y la Eucaristía se alternan juntas, y una obra más potentemente que la otra. 36.00. Después ha agregado... 37.00. La cruz es mi lecho florido, no porque no sufriera dolores atroces, sino porque por medio de la cruz daba a luz a tantas almas a la gracia. 37.00. Veía brotar tantas bellas flores que producían tantos frutos celestiales. 38.00. Así, que viendo tanto bien, tenía para delicia mía aquel lecho de dolor, y me deleitaba de la cruz y del sufrir. 39.00. También tú, hija mía, toma como delicias las penas, y deleítate de estarte crucificada en mi cruz. 39.00. No, no quiero que temas el sufrir, como si quisieras obrar como el gazana. 40.00. Ánimo, obra con animosidad, y exponte por ti misma al sufrir. 41.00. Mientras esto decía, veía a mi buen ángel, que estaba preparado para crucificarme, 41.00. Y yo, por mí misma, he extendido los brazos, y el ángel me crucificaba. 41.00. ¡Oh, cómo gozaba el buen Jesús de mi sufrir! 42.00. Y cómo estaba yo contenta, porque podía dar gusto a Jesús, siendo un alma tan miserable. 42.00. Me parecía que fuera un gran honor para mí el sufrir por amor suyo. 42.00. 367. Mayo 3, 1900. Fiesta a la cruz en el cielo. Esta mañana me he encontrado fuera de mí misma y veía todo el cielo sembrado de cruces, pequeñas, grandes, medianas. Las más grandes más resplandor daban. Era un encanto dulcísimo el ver tantas cruces que embellecían el firmamento, más resplandecientes que el sol. Después de esto, pareció que se abría el cielo y se veía y oía la fiesta que los bienaventurados hacían a la cruz. Quien más había sufrido era más festejado en este día. Se distinguían en modo especial los mártires y quienes habían sufrido ocultamente. Oh, cómo se estimaba en esta bienaventurada morada la cruz y a quien más había sufrido. Mientras esto veía, una voz ha resonado por todo el empíreo que decía. Si el Señor no mandase las cruces sobre la tierra, sería como aquel padre que no tiene amor por los propios hijos, que en vez de querer verlos honrados y ricos, los quiere ver pobres y deshonrados. El resto que vi de esta fiesta, no tengo palabras para explicarlo. Lo siento en mí, pero no sé manifestarlo. Por eso hago silencio. Tres sesenta y ocho. Mayo nueve. Mil novecientos. Luisa ve el misterio de la Santísima Trinidad en forma de tres soles. Después de haber pasado días de privación, y no solo eso, sino también de turbación, esta mañana, encontrándome más turbada sobre mi miserable estado, el adorable Jesús al venir me ha dicho. Tú, con estar inquieta, has turbado mi dulce reposo. Ah, sí, no me dejas reposar más. ¿Quién puede decir cómo he quedado mortificada al oír que le había quitado el reposo a Jesucristo? A pesar de todo esto, por algunas horas me he calmado, pero después me he encontrado más inquieta que antes, tanto, que yo misma no sé esta vez dónde iré a terminar. Después de aquellas pocas palabras que ha dicho Jesús, me he encontrado fuera de mí misma, y mirando la bóveda de los cielos, en ella descubrí a tres soles. Uno parecía que se posaba en el oriente, otro en el occidente. El tercero, en mediodía. Era tanto el esplendor de los rayos que emanaban, que se unían unos con otros, de modo que formaban uno solo. Me parecía ver el misterio de la Santísima Trinidad, y el hombre formado con las tres potencias a imagen de ella. Comprendía también que quien estaba en aquella luz, su voluntad quedaba transformada en el Padre, la inteligencia en el Hijo, y la memoria en el Espíritu Santo. Cuántas cosas comprendía, pero no sé manifestarlo. Pero no sé manifestarlo.